Bueno, después de haber visto cómo poder darle contenido a los elementos y de haber visto cómo ya empezar a mezclar muchos tipos de operadores emet, vamos a hacer un ejemplo que parece sencillo pero que nos va a ayudar a entender aún más cómo están funcionando muchos de los operadores que hemos visto hasta ahora. Ves aquí esta línea de código, es un párrafo que dice clic aquí para ver más, pero solamente funciona aquí, la palabra aquí solamente funciona si quieres ver más, ahí tienes que darle el clic, esto es simplemente un parafito pero esta palabra será el enlace. ¿Cómo podemos hacer todo esto con emet? Pues mira, vamos a ver lo siguiente, en primer lugar tenemos un párrafo, ¿cierto? Y dentro de este párrafo tenemos todo este contenido, ¿verdad? Dentro de este párrafo están todos, así que vamos a poner el símbolo de que el párrafo es el padre y vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Bueno, dentro lo primero que tenemos aquí es este texto, ¿verdad? Esta palabra. Bueno, pues vamos a quedarnos con las llaves y esa palabra ponemos clic, ¿ok? Clic. Bueno, creo que es así, ¿no? Clic. Y ahora después, dentro, ¿qué hay? Hay un enlace, pero todo esto está al mismo nivel, por lo tanto es un hermano, así que le ponemos más, le ponemos el enlace y la palabra del enlace dentro tiene la palabra aquí, así que abro llaves y voy a poner aquí. Y después de que se cierra el enlace, vuelve a ver otro texto, pero al mismo nivel, de modo que es otro hermano. Le damos el más y ponemos otro texto, otro conjunto de textos que diga ver más. Entonces, si me vengo al final y le doy tabulado, se me crea todo, ¿vieron? Así que recuerden que las llaves que me indican el texto interno que va a tener elemento HTML, funciona como el resto de cosas, de modo que yo las puedo asociar como hermanos a otro tipo de conjuntos o de código que tenga a su mismo nivel. ¿Ven? ¿Ven qué interesante? Las llaves, los conjuntos de texto, también funcionan como elementos y le puedo poner yo aquí, sus hermanos y sumarlo a otras etiquetas HTML. Pues este vídeo simplemente era para que veras un poco cómo combinar bien los contenidos en texto con otras etiquetas. Espero que te haya gustado, así que dale like, comparte el vídeo, suscríbete al canal y nos vemos en más vídeos.